hola family que hola bienvenidos un día más a mi hogar family el día de hoy salimos a ver si conseguimos polvo piedra y arena en un lugar que nos dijeron un rastro algo así se llama y también a conseguir cositas de comida cosas que le quiero comprar a mi abuela que está aquí abajo y va a merendar para hacer varias cosas y necesitamos juguito cositas así que a ella le encanta y que también le gusta muchísimo a ver ahora me estaban llamando aquí pero cada vez que me llaman nosotros lo primero que pensamos hay con tanto son no puedo desbloquear esto a mí hermano ahora le llamo es mi hermana que me está llamando pero cada vez que me me hace el teléfono y digo me llega un paquete siempre pasa lo mismo coja que ahora yo la llamo bueno déjame llamarla de este entonces y bueno ya sin tan samuela no me demoro más no así que no me demoro más empecemos y nos porque no saludaste allá que no se sabe de cuba que tengo el canal de altura y formación correcta calidad de cultura te presento en youtube su aventura buscará la titula mi vida en cuba conocerás de la habana y puente en donde estés de acá mago yo santa clara el cubano se siente la rampa el redado o parte avenida de los precios si de eso me voy a llevar y si tú quieres saber cómo se vive en cuba con esta telos domingo y espera el vídeo no yo creo que uno de estos estas son las japoneses estas son 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 japoneses Aquí en el mercado, un tono muy colombiano, ¿cuántos quieres? ¿Esto qué cosa es? Igual, esto es el de piña ¿El de piña? Y el de guayala Sí ¿Cuántos quieres de cada bus? Cinco Cinco, cinco Dame, si quieres verlo a mi muchacha, no sé Ya estoy acostumbrada Mi vida en Cuba con indianismo Sale que a la luz empieza a darle Yo te sigo, ¿sí? Mentira Si quieres saber de Cuba, te tengo el canal de altura Información correcta, calidad y cultura Te presento en YouTube su aventura Búscala, te titula mi vida en Cuba Conocerás de La Habana, no importa en donde estés Sea Camagüeyo, Santa Clara El cubano se siente La rampa, el vedado O parte, avenida de los presidentes Estas son las que yo compré, que están súper ricas, me encantan Y ahí compré dos para la casa No compré tanto porque, bueno, cuando venga de nuevo Si veo si sacaron otros productos y compro otras cositas ¿Y en esta parte de aquí, si quieres comer o no? Sí Ah, la comida que me dijiste Ah, sí, que esta es la misma que si te pido por domicilio me la llevas Sí Ya, perfecto ¿Sí? ¿Tú compraste todo eso? Sí Sí, tienen cantidad de cosas, amigo ¿Desde gente no voy a ir? Ya compré Bueno, pero te puedo dar uno Porque yo cuando voy a diferentes lugares, yo voy comprando de poquito en poquito Pero si aquí hay bastantes cosas, yo digo, bueno y aprovecho Porque ahora yo voy a seguir Está bueno Porque ahora yo voy a seguir ¿Quieres pasar? Sí, déjame verlo Ay, qué chismoso Es que los chismos sean igual No, mira, no lo pones aquí No lo pones aquí Porque está todo por departamento Y mira, los juguitos estos de guayata te van a gustar ¿Ven? Sí, por eso los compré Permiso Miren, estuve comprando, ahora cuando llegué a la casa se los voy a enseñar Pero estas cosas, juguitos para mi abuelo A mí me gusta más el de piña, pero el chofer es el de, el que es fan fan aguayaba Esto que me hacía falta Bueno, en la casa se los enseño mejor, pero Esto me viene súper bien Y el precio está muy bueno Y esto también, que también me hacía falta Que menos mal que las conseguí Y que el precio también me gusta porque en otros lugares los venden más caro Por allá detergente Por aquí otras cositas de comida Ya cuando vaya organizando todo se los enseño Y espagueti Que el espagueti Se acuerdan que los otros se me echaron a perder Bueno, para hoy a ver si puedo hacer espagueti entre hoy o mañana Oye, esto, que no se te quede ¿Eso es lo mismo? Bueno, nos vemos Listo Hay que echar las cositas aquí atrás Porque ahí no van a caber Sí Esto está súper bueno porque llama la atención Mi vida en Cuba Mi vida en Cuba Con India en mi blog Dale que a la dulce empiezo a darle En la nube a su amor Si quieres saber de Cuba Te tengo el canal de altura Información correcta, calidad y cultura Te presento en YouTube su aventura Búscala Te titula mi vida en Cuba Conocerás de la Habana No importa en donde estés Te acama Huellos Dale que a la dulce empieza Dale que a la dulce empieza Dale que el capítulo empezó Vivir en Cuba Con India en mi blog Dale que a la dulce empieza Bueno este es el jugo de caballero Y pronto también Vendré otras veces para acá Porque hay muchas cosas ahí buenas Y voy a probar los jugos Si están buenos Y como están a 100 pesos Me parecen geniales Así que Los probaremos Si están buenos Venimos otras veces Y los compramos Y ahora nos vamos Me caigo Me caigo Vamos a poner dos de cada uno Y dos cubitos Les cuento lo que estuvimos haciendo ahora Fui a la Mepime Que queda ahí mismo cerquita de ese lugar Y lo que compramos nuevamente fueron estas cosas de aquí Que ya se nos han acabado Me quedan como dos pomitos Y eso Pero bueno Como lo compartimos entre todas las familias Se acaban bastante rápido Estamos aquí en pasaje Estamos aquí en pasaje este Y Ah Y estos compré dos Después compraré otro Estamos en pasaje este Y le dije Espera un momentico Para enseñar eso Y también para decirles A ver Todo esto se los enseño ya cuando llegue a la casa Bueno Aguéntame esto en lo que estoy hablando Y acomódalo ahí Cuando llegue a la casa Yo les enseño bien todo Y Cuanto Me costó cada Cada uno Ya por lo menos esto lo vimos Pero En la otra Mepime Que encontramos que está súper buena Y las muchachas son súper atentas Hay cositas ahí que no hemos visto Entonces vamos a hablar sobre eso Sobre sus precios Y así Pero bueno Cuando lleguemos a la casa Antes que se me olvide Quiero contarles sobre el tema Del polvo de piedra Y la arena Resulta ser que Me da más resultado Comprarlo Creo que ya En algún grupo de Facebook Mandarlo a encargar Hacia la casa O en Rebolico Porque el tema es que Me sale más económico Pedirlo en Rebolico O pedirlo en Facebook Así que eso es lo que vamos a estar haciendo Muchas personas De aquí del barrio Me habían dicho Ve hasta tal lugar Eso queda en general link Que ahí lo sacan Que es muy bueno Pero he visto como diferentes cosillas ahí Que cuando yo analizo Digo No, espérate Mejor lo pido en Rebolico Todas las personas Con las que yo he hecho Como que este trato De llevarme para mi casa Este negocio Pues resulta ser que No me lo acaban de llevar Como se los dije Entonces por eso dije Bueno, voy aquí Y averiguar Pero No me da tanto resultado Porque tengo que salir a la calle A buscar los sacos Porque no tenían No sé si se los dije ahora Yo no sé si Iba a comprar ahora 20 sacos Pero Ellos solamente tenían 7 sacos Además tenía que buscar el transporte Y además Me iba a quedar corta Entonces dije no Porque no voy a pagar un transporte Si me hacen falta Más materiales Entonces bueno, nada Vamos a dejar un poquito la muela Y a continuar nuestros caminos Vamos ahora a buscar El platanito para mi mamá Para Bonnie Para nosotros en la casa A ver si compro aquí Tomate que estamos Muy cerquita De un próximo abro Que siempre les grabo por ahí Y hoy también Lo vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Parada en todo el día Guarapo De nuevo Parada obligatoria ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¡Cring! Guarapo nuevamente Delicioso Esto te da una energía Hay unas ganas de salir Y de continuar Lo mejor Lo mejor de lo mejor Caballero Qué rico está esto ¿Eh? No me canso de decirlo Cada vez que venga aquí Y... Bueno, lo voy a grabar Lo voy a compartir con ustedes La esperanza de la esperanza ¡Ahhh! Vivir en Cuba Con India Libro Dale que la doce Empieza Dale que el capítulo empezó Vivir en Cuba Con India Dos mil años más tarde Ya en casa Y les puedo contar Que les iba a enseñar esto Abriéndolo y todo Pero mi mamá se adelantó Hoy cuando llegué Descansé Hice bastantes cosas Un día Bien, bien, bien Largo Y... Cuando me levanté Esto estaba aquí Pero estaba lo más bonito Entonces voy a dejar Una aquí Y la otra aquí Hoy Estuvimos comprando Las cositas Que les dije Que les iba a enseñar Que bueno Ahora se las voy a enseñar Y... Al final me voy a dejar Con este caballero Me voy a dejar con este Aquí afuera Eh... Donde voy a ir colocar Eh... Cositas Eh... Que yo vaya utilizando En el momento Como un ejemplo Miren, compramos estos dos de arroz Ah, bueno Esto después Lo tienen que ver En el canal del chofer Porque al final Eso se grabó Para el canal del chofer Pero bueno Aquí voy a dejar esto de arroz Voy a poner estos panes Que son los que estamos utilizando Y aquí hay pan De otro tipo Y lo voy a dejar aquí Que es lo que vamos a estar utilizando Como aquí Vamos a poner Las cosas básicas Es como un viandero Con cosas básicas Voy a dejar afuera Un paquete De café Vamos a ver Que más tenemos por aquí La barra de guayaba La voy a dejar aquí Todo esto es como Para que esté al alcance Eh... La sopita Esto es de... Para hacer rosita Cosas que compré hoy Las voy a poner para acá Y así ya también Puedo organizarlo todo Estuve comprando este spaghetti Que eh... Este me costó 400 pesos Y la medida No sé si es esta 6, 8 Bueno no sé Pero es el que había Y al final lo compré Porque de este no he probado A ver si nos gusta Y encima Que también me hacían falta Para tener ahí a... Y esto es detergente Que costaba cada uno 180 pesos Pero este detergente es bueno Compré 4 paquetes El chofer se llevó uno Para allá abajo Y esto lo usamos bastante Ya saben aquí Para lavar y eso Y lo compré Porque miren Es el tamaño pequeño Este tiene 150 gramos Pero Dice Ante... Antibacterial Y aquí tenemos a mi hermana Pelando papas Ah si había un pelador negro Dice mi mamá No es que hay un pelador negro Que está mejor Pero bueno en fin Para fregar Hoy solo tenemos esto Bueno y la jarra esa también hay que fregarla Por aquí Ya habíamos hecho papas Pero no alcanza para todo el mundo Por aquí hay... Para hacer ensalada de tomate Aquí tengo bastante de reguero Mi mamá me había guardado estas Pero al final yo no sé si hacer esto Porque lo que pasa Es que aquí las papas vienen súper 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 cochinas Y entonces aunque tú te laves Como que no creo que sea buena Idea Y me las dejó aquí Porque yo cuando pelé las papas Yo les dije espérate Porque en los comentarios me habían dicho ¿Qué? ¿Por qué botaste eso? No botes las papas La cáscara de papas Que eso es muy bueno Eso hay que ponerlo en un consuelo Eso no ¿Por qué lo haces? Miren todos los platicos que se van quedando aquí Ay Dios mío Entonces yo estuve averiguando No hay agua aquí Hay que colarlo Esto es un poquito de jugo de mango Esto es un poquito de jugo de mango Me dijeron Niña Eso no se bota Entonces yo estuve Mira cómo está esto siguiendo Estuve averiguando Por internet Y es verdad que la cáscara Y esto es para botarme Que la cáscara de piña Es buena Digo de papas Ay bonituites De piña Estos son los que estuve comprando Dice que trae 250 ml Y son netas de piña No lo he probado Pero dice el chofer Que sí que están buenos Él tomó Voy a estar de ahí Este de guayaba Y dice que sí que están súper ricos Esto vale 100 pesos En moneda nacional Así que está económico Y bueno por eso aproveché Y compré Ahora me dijeron Que todo esto de aquí Yo lo podía guardar en el refrigerador Entonces díganme abajo En los comentarios Sí meter esto de ahí Porque esto me lo pusieron En los comentarios Que los podía poner en la gaveta aquí De estos tengo doble Entonces lo que hice fue Que escogí uno Y son los que voy a poner ahí Uno de cada tipo Y la verdad que dentro del frío Sí me viene bien Dentro del refrigerador Porque en esta parte Como que yo no tengo muchas cosas Entonces Como que poner aunque sea Estos aquí Me viene bastante bien Y ahora voy a colocar aquí Los refrescitos y juguitos Que compré hoy Oiga señora Lo número uno Lo mejor en esto Si no sabía No tiene pretexto Mándame un mensaje Y te paso el contacto Lo número uno El primer impacto Paquetería El primer nivel Pide lo que quieras Solo saque el cel Más que a donde quiera Que venga el encargo Te presento a los más duro América a cargo Y si no sabes Dale yo te enseño Te paso el contacto Y te atiende el dueño Envía miscelánea medicina A buen precio Pídele el listado de sus precios Y aprobate el cafecito Que está bien rico Dale pasa a la piscina Que yo te invito Lloriana Te tengo una noticia Que la batidora no funciona Se rompió ¿No lo crees? ¿No lo crees? Enciéndela De verdad no pierdas tu tiempo Enciéndela para que veas ¿Y cómo está? Es que pues voy a tener que sacar esa agua Se rompió la batidora caballero Así que mañana Sí Te dije que estaba rota No sé que pasa que no enciende Porque ayer nosotros como hicimos Bueno yo hice puré Y todos somos testigos Que la batidora funciona Que yo hice mi puré y todo Pero nada ¡Ah! La batidora no funciona Entonces Eh Mañana si tengo tiempo O bueno vamos a ver cuando tengo tiempo Puedo ir a llevarla a ver qué le pasa Si no tendremos que comprar otra Coge la rosadita de Bonnie Y hazla ahí ya Y en estas estamos eh Con la batidora chiquitica Que ya les digo Nosotros nada más la usamos para la comida de Bonnie Pero bueno Ahora como no tenemos batidora Y se nos rompió Tuvimos que eh Coger esta Y no se puede hacer todo junto Hay que hacerlo por parte Pero bueno de que se puede Se puede Ah otra cosa Ahí es Yo estaba haciendo las papas Aquí en el Aquí en el fogón este normal En la cocina de gas Y eh Me escribieron en los comentarios Que hubiera utilizado La olla La olla reina Y Bueno yo Me quedé así Como diciendo Porque yo Olvidé completamente Que he tenido olla reina Floriana pero ah ¿Por qué no lo tapas? Hora de responder comentarios Y Esperar que mi hermana Traiga la comida Para almorzar Ay para comer ¿Hora? ¿Qué hora es? Déjenme ver qué hora es Son las Diez y cincuenta y cinco Dos de abril Otra cosa que estuve comprando hoy Fueron estas abóndigas Están súper bonitas Piensen como se llama ño Son abóndigas en salsa Y son así Vamos a adelantar aquí Un poco de recogida Porque Esto es un caos ¿Qué hay aquí Loriana? Ah, Ross Entonces para poder ir fregando Porque si no Ya saben Con tu carita tan viral El mundo tiene que ver su hermosura Con una mirada me voy de aventura Me tienes enfermo pero tú tienes la cura Y sin duda Esa niña debe ser famosa Esa niña debe ser famosa Baby eres tan hermosa Que tus amigas son celosas Oh, 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 oh